A la vista de la unidad que ingresa al corralón, se trata de un SEAT Ibiza 2012 color gris con inventario 13BR60119, cogementario de la unidad. Vemos su parte frontal, fase dañada en la parte de abajo, parrilla en buen estado, las dos unidades de luz en buen estado, cofre y parabrisa en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, su doyanda con rines en buen estado, salpicadera en buen estado, puerta delantera en buen estado, espejo exterior en buen estado, cristal de puerta delantera se encuentra abajo porque es eléctrico. Puerta trasera golpeada, su cristal se encuentra también abajo. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón roto, tapa cajuela dañada por el mismo impacto, calavera izquierda rota, la fascia toda dañada también por el mismo impacto. Tenemos el lado derecho de la unidad, su doyanda con rines en buen estado, calavera izquierda también está rota, tapón de gasolina, así lo presenta. Puerta trasera raspada, su cristal en buen estado, puerta delantera golpeada, espejo exterior roto, su cristal en buen estado. La salpicadera se ve en buen estado. Tenemos el interior de la unidad, controles eléctrico. Esta unidad es estándar, blanca de velocidad, si funciona. Aquí vemos su llave de encendido, si abre el suite, si es su llave. El tablero en buen estado, los asientos delanteros en buen estado también, asientos traseros en buen estado. Aquí vemos la cajuela totalmente vacía, toda vacía la cajuela. Tenemos el motor de la unidad, aquí vemos su batería, ahí está su computadora, aceite de motor, marca hoy nivel. El radiador se ve en buen estado, igual que el motor ventilador.